Si estás pensando en participar en Diseña tu cuarto, pero todavía no sabes por dónde empezar, ORT te da estos consejos para que puedas organizarte de la mejor forma. Busca referencias en diferentes materiales, trabajos o imágenes para inspirarte. Elegí el espacio que querés diseñar. Puede ser tu propio cuarto o un imaginario. Empezá a crear, pero no te quedes solo con la primera idea. Probá una, dos, las veces que sea necesario, hasta que encuentres la opción que más te gusta. Dibujá tu diseño final. Podés hacerlo en 3D, en la computadora o a mano. Ahora sí, ¿listo? ¡Manos a la obra!